¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy iniciamos el programa comentándoles que recientemente el Pleno del Congreso aprobó con 76 votos a favor y dos extensiones el proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso sexual callejero que afecte la dignidad y el libre tránsito de la mujer, los niños o los adolescentes. Sobre ese tema vamos a conversar con Diana Miloslavich Tupac, ella es coordinadora del programa Participación Política y Descentralización del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. ¿Cómo está? Bienvenida Enlace Nacional. Gracias por esta indicación. Bien, comentemos sobre este tema que ha sido recientemente aprobado en el Congreso, que ha sido también convocado este Pleno, que es el primero de este año y que la Presidenta del Congreso pues tuvo a bien convocarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que se tenía que abordar temas relacionados a la mujer, ¿cierto? El primero de este año y el primero la historia del Congreso en nuestro país que hay un Pleno para ver solamente la legislación relacionada con las mujeres, ¿no? Y en ese marco, digamos, hay algunas leyes que fueron debatidas, aprobadas, de muchas, casi 16 que están en agenda y que esperamos entre en los próximos semanas y una fue esta ley que más conocida como la ley de acoso callejero, ¿no? Así es, pero esta ley, como bien hemos dicho, ha sido aprobada con 76 votos a favor y solo dos extensiones, ya debería estar marcando un hito, quizás es mucho decir, pero ya una línea de lo que significaría la importancia que se le está dando al cuidado de la dignidad y del respeto de las mujeres en nuestro país. ¿Cómo se está tomando estos avances? Como dice la comunidad Rosa Mavila, ¿no? Esta ley, de alguna manera, está colocando en la agenda pública que no podemos seguir tolerando lo que algunos denominamos o denominan las mañoserías, ¿no es cierto?, de hombres, ¿no es cierto?, que acosan en el Metropolitano de Lima, en las calles, que se masturban en público, que enseñan los genitales a las mujeres, que cuando una joven atraviesa una plaza, en la casa, en la casa, le meten la mano, ¿no es cierto?, que se res... ¿no? O sea, esta es lo que dice la ley, ¿no?, que todos estos actos, ¿no es cierto?, que tengan una connotación sexual hacia una o... hacia uno o más personas que... que esto implique, digamos, un rechazo, indignación de la persona, digamos, van a ser... sancionados, ¿no? Claro. Entonces, hay seguro que va a haber en las próximas semanas controversia sobre cómo se aprobó una ley solamente en la parte preventiva y que la parte punitiva, ¿no es cierto?, que iba con penas de uno hasta doce años, esto, digamos, se va a tener que subsanar de alguna forma en el Código Procesal Penal o en el reglamento, en fin, seguro que en los próximos días quienes han estado detrás de esta iniciativa van a presentar alguna salida al respecto, pero creo que lo importante es que este pedido, ¿no?, que no sé si recuerdan, sale de los jóvenes que empiezan a promover un observatorio de acoso callejero en la Universidad Católica y que empiezan a registrar rápidamente por internet una serie de denuncias de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces colocan ellas en agenda lo que probablemente, ¿no es cierto?, muchas han vivido y yo también doy cuenta, digamos, de varios casos de acoso callejero que he vivido a lo largo de mi vida, pero que, digamos, no había dónde quejarse ni cómo lamentarse. Pero, afortunadamente, este pedido, ¿no es cierto?, esta solicitud de cientos de jóvenes que empezaron a protestar porque, digamos, se impedía su libre tránsito, no solamente una línea como la del metropolitano, sino que también decían de que para llegar a su casa muchas veces en lugar de caminar las 3, 4 cuadras de su paradero, tienen que dar vueltas, ¿no es cierto?, tienen que caminar 10 cuadras para evitar los lugares donde hay estas personas que están esperándolas o que están en grupo esperando que pase una chica joven para poder molestarlas o acosarlas. Pero esto les permitirá a ustedes, a pesar de que esta norma, como bien lo dicen, no ha sido aprobada en el tema punitivo, sino solo preventivo, ya les permite a ustedes, a quienes vienen promoviendo normas como estas que permitan el respeto de las mujeres y el libre tránsito, ya empezar a trabajar en alguna campaña, en promover diversas actividades para sensibilizar a la ciudadanía sobre este tema? Mira, yo creo que lo más importante es que no vivamos la violencia como algo natural, ¿no es cierto?, que tengamos conciencia de que no vivamos como algo natural, digamos, de que uno contemple que está pasando una joven y que de pronto viene un tipo y le mete la mano y no pasa nada, incluso hasta puede causar alguna risa, ¿no es cierto? Que una joven, ¿no es cierto?, que puede ser una joven tímida, esté caminando, ¿no es cierto?, de regreso a su casa y de pronto se encuentre o un grupo o uno que empiece a fastidiarla, ¿no es cierto? Entonces, me parece que, digamos, que no hay que verlo como algo natural, igual para el acoso callejero como el acoso político que se va a discutir la próxima semana, que cuando las autoridades, ¿no?, dicen, sí, el alcalde me dijo, ¿qué haces acá?, vete a cocinar, o yo le pido información y no me la da, entonces dicen, bueno, así es la política, no, la política no es así, la política hay que adesentarla, y en el caso del acoso, ¿no es cierto?, también, digamos, hay que educar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, sensibilizarlo, no hay que verlo esto como algo natural, sino como algo que, digamos, restringe los derechos de las mujeres y de las jóvenes, y que se necesite empezar a trabajar ya para que este tipo de situaciones no sigan dándose en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias, señora Diana, por habernos acompañado hoy aquí en Enlace Nacional. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más aquí en Enlace Nacional.